Nuevamente los saluda John Quintero aquí desde la ciudad de Girardot y esta vez para mostrar un sentimiento de gratitud que tiene la comunidad del sector del barrio centro porque ya el problema que tenían con el lote que no lo habían encerrado los propietarios ya lo tienen en ese momento encerrado y ellos están muy agradecidos con el canal Calacol por haber sacado esta nota periodística el día 10 de enero de este año. Vamos a entrevistar a una de las comerciantes de este sector, ¿cómo es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Doris Arguello, soy comerciante de este sector y estamos muy agradecidos con el canal Calacol por el reportaje que hizo para la problemática que teníamos con este lote abandonado donde había expendio de marihuana, donde se metían los indigentes a ver sus necesidades, teníamos mucha problemática, había muchos mosquitos, infecciones, malos olores. Gracias Canal Calacol por apoyarnos en este propósito que hicieron posible el encierre hoy de este lote que estamos con más seguridad y estamos más seguros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tenemos aquí también otro comerciante, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Jorge Góngora. Sí señor, cuénteme, ¿cómo se siente ahora que ya el lote que está encerrado y que queda frente a los negocios de ustedes? Pues después de que el lote estaba prácticamente abandonado, lleno de monte y era una cueva que llegaban los indigentes, habitantes de la calle a meter vicios, lo tenían de baño público y como para Récord Guinness, los dueños de ese lote nos solucionaron la problemática, nos lo encerraron y gracias a Dios y al Canal Caracol que nos publicó esa queja y nos solucionaron el problema y Caracol siempre de la mano con la comunidad. Exactamente, están muy agradecidos a la comunidad de ese sector del barrio Galandor, del sector aquí del centro de Girardot. Dice que como para los Récord Guinness fue encerrado este lote por parte de los propietarios, todos los habitantes están sorprendidos. Entonces es un sentimiento de gratitud hacia el Canal Caracol. ¿Qué canal es el que ven ustedes acá? El Canal Caracol, Noticiero de Mediodía. Canal Caracol, si de pronto había alguna duda por ahí, Canal Caracol número uno en noticia número uno en programación, le informa a John Quintero aquí desde el centro de Girardot. Yo doy cambio a estudios para el mejor presentador de Colombia, el doctor Juan Diego Alvira. Adelante. Adelante. Adelante.